Soy Miguel Ángel Román y a mi lado tengo al mago DJ Mario. La Eurocopa va que se las pela y estamos en la tercera jornada de la fase de grupos donde muchos equipos se juegan el pase a los octavos de final. Sobre el césped de Eslovaquia que se enfrenta a Rumanía. Bueno Miguel Ángel, ya sabemos lo cortas que son estas fases de grupos y que prácticamente no puedes permitirte más de un mal partido. Tras dando un toque, corta ese pase. Alibek. Koeman. Stansio. Recupera el balón de manera magistral. Ahora ataca el rival. Schrams. ¡Sí señor! Así se regatea. ¡Y es gol! ¡El primero del partido! Volvemos a ver la acción del gol. El atacante se ha zafado, el defensor de manera muy elegante. Y el tiro de calidad final a media distancia era imparable. Un gol fantástico. Bursenic. Schrams. Mario. Koeman. La posición es para Alibek que llega a territorio rival. Bursenic. Schrams. Estaba contra las cuerdas, pero no ha parado. Nada. Baterina arriba. Fuera de juego. Hay que estar más en el partido, hombre. Se había quedado mirando y se ha enterado del fuera de juego. Janko. Schrams. Bursenic. ¡Bursenic! ¡Bursenic! Y pondrán el balón en juego con un tiro libre. Con esto llegamos al intermedio aquí. Y solo quedan 45 minutos. Últimos 45 minutos y todo por decidir qué nos deparará esta segunda parte. Bursenic. Alibek. Haji. Bursenic. Sigue buscando el área contraria, pero consiguen evitar el peligro cortando el ataque de Cuajo. Pierden el control del esférico. Schramm, tiene opciones de pase. Esta puede ser buena. Y se saca en el balón de encima. No ha podido avanzar más. Schramm. Cuidado, que sigue avanzando. Atención, que esto promete. La pelota plantada en el quesito. Muy buena oportunidad para ponerse a dos de distancia y relajarse un poco. El juego está parado. Va a haber un cambio. Fuera de ahí. No vota. No vota. Ya está preparado el cambio en la banda. Stansi. Andrei. Balón que acaba fuera tras ese desvío. Visto el ambientazo que hay en las gradas, me dan ganas a mí de unirme y todo. Si el equipo logra aguantar el tiempo que queda, lo tienen hecho. Esto tan solo se prolongará dos minutos. Stanislav Lovotka. Suena el pitido final. ¿Y qué podemos decir? Está claro que el equipo visitante ha tenido días para olvidar. Buena parte de la derrota ha estado en las disputas sin el factor de la posición. Supongo que habrán tomado nota de...